Hola, mi nombre es Carlos Bellido, vengo de Arequipa y vengo a demostrar que en Arequipa hay mucho talento, y yo soy uno de ellos. Adelante, esforzarme, tratar todo de mí, y este triunfo va para Arequipa y para Samia. Mi nombre es Hiela Prado, soy de Lima, y yo en la academia voy para marcar la diferencia, porque para mí la esencia es el verdadero triunfo. A darle duro, a esforzarme, me he dicho que me tengo que esforzar, que tengo que abrir géneros, voy a abrir géneros, voy a ir a más, y bueno, estoy feliz. Hola, soy Diego Delgado, soy de Lima, y estoy aquí para demostrar que tengo mucho talento y estoy dispuesto a ganar. Se enciende el alma, ay bien, tu amor me hace bien. Seguir, continuar y darle las ganas y lo mejor a esta nueva etapa de mi vida, y comenzar una carrera musical. Hola, mi nombre es Marcela Navarro, soy de Lima, y estoy aquí en la academia para demostrarle a todos, todo lo que puedo hacer. Sé que nuestro amor es verdadero, ay, con los años... Prometo que voy a poner todo de mi parte esta oportunidad, no lo voy a desperdiciar por nada al mundo. Hola, me llamo Lucas Torres, soy de Trujillo, y yo vengo a la academia a disfrutar, porque para mí la música es todo. Y bueno, esforzarme el doble, darle todo lo que tengo, y bueno, para mi hijita, que está en camino. Hola, soy Eva Solís, soy de Lima, y he venido a la academia a cumplir un sueño, y sobre todo, a ganar. En parte de mi alma, ya nada me consuela, si no estás tú también. La promesa es seguir adelante, fuerza, fuerza, y los sueños se pueden cumplir a largo o corto plazo, pero se cumplen. Soy Cristian Moreno, soy de Chimbote, y quiero que todo el Perú vibre con mi canto. No pienses, no pienses en mañana, vamos a amarnos hoy, ahora. Voy a hacer que toda la gente se les caratele el cuerpo, en un momento que me va a encantar. Hola, soy Mayra Goñi, soy de Lima, y voy a forzarme al máximo para ganar esta competencia. Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás. Bueno, vamos a ver. Ay, no puedo hablar, te lo juro que ahorita no, no tengo palabras, estoy nerviosísima. Hola, mi nombre es Marcos Gólergant, soy de Lima, y he venido a la Academia para que me conozcan y demostrarles que eso. A dar lo mejor de mí, es una súper oportunidad para poder mostrar el talento, tener mucho talento, y nada, a competir de buena manera y dar lo mejor de mí. Hola, soy Cielo Torres, y vengo de Tabla, y en la Academia solo tengo una opción, que es ganar. Desde la primera vez que te crucé en mi camino, empecé a entender la tierra, a la magia y al destino. Mi papá está en el cielo, yo sé que él está haciendo esto. ¿Por él lo vas a hacer? Por él lo voy a hacer, y por él, el árbol, a la meta. Hola, soy Piero Campaña, soy de Lima, y estoy acá para demostrarles que puedo llegar más lejos que el mismo David Bisbal. Estoy muy emocionado, en verdad, ha sido un esfuerzo bien grande, he ensayado bastante, voy a meterle todo el punche para salir adelante. Hola, soy Sandra Ponte, de Arequipa, y he venido a la Academia a demostrar que el canto es mi pasión. Amor prohibido murmuran por las calles, porque son dos de distintas sociedades. Mi compromiso es cantar bien, hacer lo mejor posible y ganar. Amor prohibido murmuran por las calles, porque son dos de distintas sociedades.